Vamos a hacer bíceps. ¿Por qué tengo la silla, Coco? Porque hay dos formas de hacer. Cuando uno va a hacer ejercicios de brazos, puede hacerlo sentado o puede hacerlo parado. ¿Qué pasa? Cuando uno se sienta, ¿verdad? Silla, lo que hacemos es aislar más las articulaciones y la musculatura. ¿Que trabajen más los brazos en este caso? Focalizarlo más, hacerlo de forma más analítica. Entonces, para hacer, por ejemplo, bíceps, ¿sí? Arranco con los brazos extendidos, flexiono a 90 grados y bajo. ¿Está? Bajo hasta que vuelva a estar extendido completamente. Muchas veces un error común es que la gente lo hace muy cortito. No, hay que hacerlo amplio y darle el mayor recorrido posible al ejercicio. ¿Sí? Depende de la carga que ponga, lo puedo hacer simultáneo o tal vez lo voy a poder hacer uno y uno a la vez. ¿Está?